Scratch tiene muchas posibilidades en cuanto a crear animaciones y videojuegos de todo tipo pero en este caso os voy a presentar las posibilidades que tiene con inteligencia artificial en este caso el algoritmo está reconociendo mi cara y independientemente de la posición en la que esté reconoce mis ojos y sitúa este sprite que he realizado con forma de gafas localizando la posición de mis ojos y situándolo encima como veis Scratch casi no tiene límites